Bueno, profundizando, la hojita que les di tiene dos lados, toma el lado que dice Yudhet. Tema a analizar, que todavía no lo analizamos, es exactamente cuál fue el proceso de cómo Dios los preparó para recibir la Torah. Dentro de eso también quiero analizar el orden de las cosas. ¿Qué vino primero? ¿Cuándo vinieron los dimanamientos? ¿Cuándo vino los 40 días que sube Moshé? ¿Cuándo vienen las tablas? Que quede ordenado el orden de los acontecimientos, que no está tan claro. ¿Entendieron lo que quiero ver? Dos cosas. Primero, ¿cómo Dios los prepara para recibir la Torah o los dimanamientos? Y segundo, ¿cuál es el orden de los acontecimientos? ¿Cuándo vino Nase? ¿Cuándo vino Nase Benishma? ¿Qué vino antes? ¿Qué vino después? Según lo que está escrito, ¿qué pasó exactamente? Vamos a ver lo que está escrito. No sé, vamos a ver, pero tiene que ser un... La hojita que le di es para Yatitro. Y es el capítulo 19, un capítulo muy importante, porque es el capítulo donde viene el tema después de los dimanamientos. Antes de los dimanamientos. ¿Está bien? Estoy. La hoja Yudget, a la izquierda, abajo, los últimos dos renglones. ¿Tienen? Bueno, empezamos. Pazuk por Pazuk. ¿Tienen las hojitas? ¿Acá abajo? Abajo. ¿Tienen? Y usted. Bueno, es así. Bajodesh a Shlishi. ¿Qué es Bajodesh a Shlishi? En el mes. En el mes tercero. En el mes tercero. Dicen, ¿qué día del mes? Espera, espera. ¿El mes tercero de qué? ¿Tercero de qué? ¿Cuál es el primero? De la salida de Egipto. Esperen. Este es el mes tercero desde que salimos de Egipto. O sea, salimos de Egipto en el día catorce, en el día quince. Exacto. En el día quince salimos de Pesach. Espesa. Corban Pesach el catorce. O sea, nosotros salimos el quince del primer mes. Primer mes es Nisan, ¿no? Ajá. Bueno. ¿En qué mes llegan al monte Sinaí? Bajodesh a Shlishi. En el tercer mes. ¿Está bien? Sibán sería. ¿Qué día de Sibán? En el primero. ¿Cómo sabes? Porque Pablo lo tradujo. Ah, ¿por qué lo tradujo así? Pará, ¿en hebreo cómo lo sabes? Está acá. Dice Bajodesh a Shlishi. ¿Dónde dice que es el primero? Dice en el tercer mes. ¿No dice que es el día primero? ¿Entiendes las dos palabras primeras? No, me dice el... Esperen. Bajomas de. ¿Cuál es este día? Este mismo día que salimos. De nuevo, no. Pregunta. Acá dice solamente en el tercer mes. No me dice que es el día de. Porque eras joven. Tengo que... Quiero explicarles eso. Vos se lo sobreentendés. Acá dice en el mes tercero. Pero vean que dice va Jodesh. No dice ve Jodesh, Shlishi. Sino va en él. Como que él, como que es un día importante del Jodesh. Y ahí los Javíos interpretan que es el Rosh Jodesh. ¿Y qué tiene que ver Rosh Jodesh, primero de mes, con la palabra Jodesh? ¿Y por qué se dice Jodesh, mes? Como Jodesh. Por Hadash. Por eso se dice Jodesh. ¿Entiendes? Mes se dice Jodesh que viene de la palabra Hadash. Que significa se renueva. Porque se renueva la luna. Ahí se renueva el mes. Por eso, entonces acá cuando está diciendo en el tercer mes, no es. Es en el primer día del tercer mes. ¿Entendieron? En el Rosh Jodesh, o sea, primero de Sivan, de salir de la salida de Mishraim, en ese mismo día, ¿por qué remarca? Ese día. Va un Midbar Sinai. Llegamos al Midbar Sinai. ¿Está bien? La última parada había sido Refidim y ahora llegamos a Midbar Sinai. ¿Hasta acá está claro? Bueno, estamos en el monte Sinai o desierto de Sinai. Desierto. Desierto. Acá no me dijo el monte. El desierto de Sinai. Bueno. Paso 2. Me resume lo que sucedió. Baizum y Refidim. Y viajaron de Refidim. Baiavou, Midbar Sinai. Y llegaron al Midbar Sinai. Baiajanu va a Midbar. El famoso Baiajanu. Y es... Y acamparon en el desierto. Ahora miren cómo dice. ¿Qué Baiajanu? Acamparon, ¿no? Viene de la palabra Mahané. Baiajanu es las últimas dos palabras, ¿no? De la anterior. Dice, y acamparon en el desierto. Y ahora doy vuelta a la hoja. Miren que dice, no. Baiajanyam. ¿Y qué Baiajanyam? Y acampó. ¿Para qué si dos veces lo mismo? Dicite, acamparon y acampó. ¿Para qué si dos veces lo mismo? Ya lo dijiste. No hay palabras de más en la Torah. Estoy acá el famoso que Amisrael estaba unido. Porque ven que dice en singular. Primero dice, y acamparon. Y ahí dice, y acampó. Y acampó. ¿Y por qué dice en singular? Es acamparon todos, ¿no? Estaban tan unidos que esto es requisito para recibir la Torah. Requisito número uno para recibir la Torah. Unión. ¿Está bien? Amisrael está unido. ¿Dónde acampan? Yam. Me acaba de decir que es el desierto. Israel Negedar. Y ahora me dice, enfrente del monte. Ah, ahora me entero que hay un monte importante. Hasta ahora no lo había dicho. ¿Está claro? Están en el desierto del Sinaí. Enfrente de un monte. A ese monte se lo va a llamar después el monte de Sinaí. Pero en Sinaí hay muchos montes. ¿Entienden? Ese es el monte. ¿Hasta acá está claro? Un Moshe alá, el a Elohim. ¿Y qué hace Moshe? ¿Qué es Alá? Sube. ¿A quién? Él a Elohim. ¿Qué significa subir a Dios? Y subió a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice que subió a Dios? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Y si no subo no puedo hablar con Dios? ¿Tiene que subir para hablar con Dios? ¿No puedo hablar abajo? Es como metafóricamente. Claro, es como metafóricamente. Pero físicamente está pasando algo. O sea, físicamente está pasando algo. Si nosotros llegamos al monte, acampamos y Moshe sube el monte. Es verdad que Moshe podría hablar con Dios abajo también. Pero es a modo de más simbólico con el pueblo. Como que, uy, ahora voy a ir a hablar con Dios. Está, ahí va, está bien, está bien. Es verdad, está bien. ¿Me siguen? Pero sí está pasando. Porque entiendo que si dice subió es porque está subiendo el monte. ¿Me siguen? Sube para hablar con quién. Con Elohim. Tenemos que utilizar porque el nombre de Dios que utilizo hasta ahora es Elohim. Sube a hablar con él. Baikra elab Hashem. Y lo llamó a él Hashem. ¿Por qué cambia el nombre? Él sube para hablar con Elohim. Y lo llama Hashem. Obvio que Hashem es Elohim. Pero ¿cuál es el nombre más elevado? Hashem es el nombre propio. Y Elohim como el creador del mundo, que maneja el mundo. Entonces, él sube para hablar con Elohim. Y Hashem lo llama. Significa que Hashem se le revela a Moshe. Entonces ahora Hashem en el máximo nivel se le revela a Moshe. ¿Está bien hasta acá? ¿Qué le dice? Todavía no me dijo qué le dijo. Vamos a ver lo que le dice. Sube a hablar con Dios. Y Dios le habla. Pero Dios en el máximo nivel le habla. Moshe estaba en un nivel así. Y de repente ya está en un nivel todavía más grande. ¿Está bien hasta acá? ¿Por qué Hashem es más elevado? Es porque es el nombre propio. Dios tiene varios nombres. Todos los nombres son atributos. Y el único de los nombres que es el nombre propio es el Shemam Esforash. Entonces, si yo veo el nombre propio, digo que es más elevado. ¿Entendieron? Sí. ¿Qué le dice Hashem? Vaykra el Abayem Minahar. ¿De dónde le habla? Del monte. Del monte. Lemor. Kotomar le vete Yaacob. Acá está famoso derayá para hablar de la mujer. ¿No se le acuerdan o no? Vamos a ver. Así le hablarás a la casa de Yaacob Betaguer. Y así le hablarás a los hijos de Israel. ¿Para qué dice? A la casa de Yaacob y a los hijos de Israel. ¿No es lo mismo? La casa es como la mujer. Claro. Siempre se dice que la casa es la mujer. Entonces acá se está refiriendo a las mujeres. Y miren. ¿Y cómo es? A la mujer, como dice, tomar, leemor. Y a los hombres, taguer, leaguir. Dicen que hay dos maneras de hablar. A la mujer se le habla de una manera, a los hombres se le habla de otra. A la mujer se le habla más amable, más tranquilo, más con sentimiento. Al hombre se le habla a veces más estricto. Entonces, tomar sería más, ¿no? Como un tzibuy, como un imperativo. ¿No? Y al hombre, como sé que los otros son hombres. Una es casa de Yaacob y otra es hijos de Israel. ¿No es lo mismo? Una aplicación, casa de Yaacob es más a nivel mujeres. Hijos de Israel, hijos es hombres. ¿Otra interpretación podemos dar que no sea mujeres y hombres? Puede ser que no sea eso necesariamente. Puede ser, uno está hablando a la casa de Yaacob a nivel, la tradición. Como las chicas del seminario de ahorita que se llaman Bet Yaacob. De ahí se, a los, normalmente, seminarios de más jarediot, se llama Bet Yaacob. ¿Por qué se llama Bet Yaacob? ¿Está bien? ¿Está bien? Casa de Yaacob. Pero normalmente se habla de la mujer. Pero puede ser que Yaacob sería más, ¿cuál sería la diferencia? ¿Vnei Israel serían los hijos de Israel como el pueblo de Israel? Igual habría que ver qué diferencia hay, ¿no? Casa de Yaacob es lo mismo. Son los descendientes de Yaacob. ¿Hay alguna diferencia? No, estoy diciendo si podría haber alguna diferencia entre el tema de conversos o otros pueblos extranjeros e Israel. Entre Bet Yaacob y Vnei Israel. Vnei Israel sería como hijos de Israel, o sea, hijos de madre judía. ¿Entienden? Casa de Yaacob puede ser todos los que se acoplaron. ¿Entienden lo que quiere decir? Es la casa de Yaacob. ¿Y qué? ¿Y los que van con Yaacob, que les gusta ir en el camino de Yaacob? Bueno, también. Podría incluir a los... Porque nosotros sabemos que salieron otros pueblos con los judíos. La pregunta es si acá está incluido o no. No tengo que decir así, tengo que decir mujeres y hombres y listo. Está bien. Dijimos dos posibilidades. Pero cuando fuera a entrenar, ¿afero ellos supongo que se convirtió? Vamos a ver, claro. La pregunta es si entrarían acá en el Pazuk. O no, en el Pazuk está hablando a los judíos nada más y nada acá. Le dice a la casa de Yaacob a los hijos de Israel. ¿Qué le dice? Ahora vamos a ver lo que le dice. Sigo. Pazuk 4. Atem Reitem. ¿Qué es Atem Reitem? Ustedes vieron... ¿A quién le está hablando? A Israel, ¿no? A Yerasítile Mitzrayim. ¿Qué? Lo que le dice a Mitzrayim. O sea, ¿a qué se está refiriendo? A todos los milagros. A todos los milagros. ¿Vieron los milagros? Vieron todos los milagros. Baisáet Gema al Canfé Nesharim. Y que los llevé sobre alas de águila. ¿Qué significa? Como la calle que estamos nosotros. Muy bien. Como la canción que nos damos. Está bien. Canfé Nesharim es alas de águila. ¿Qué quiere decir que Dios nos llevó en alas de águila? ¿Por qué utilizar esta metáfora? ¿Y a qué se refiere? Porque el águila lleva a sus... A los pollitos. El águila es el que más alto vuela. No. El águila es el que más alto vuela, ¿no? Entonces, como es el que más alto vuela, y lleva los pollitos sobre sus alas. Entonces nadie la puede atacar. Porque es la que más alto vuela y los pollitos están encima de su ala. Entonces nadie la puede atacar. Esa sería la metáfora alas de águila. Ahora, yo los llevé a ustedes en alas de águila. ¿Qué significa? Que nos cuidó tremendamente. Entonces dijo dos cosas o una. Dijo, vieron lo que le dice a Bitzraim y vieron que los llevé en alas de águila. ¿Son dos cosas o una? Dos. Son dos. ¿Vieron todos los milagros? Hasta Kriatiam Suf. Y también vieron que los vengo cuidando. ¿Cuándo lo vieron eso? En el camino. En el camino. Ya en el camino tenemos la columna de nube, la columna de fuego. Tenemos el man. Teníamos el tema que teníamos agua y nos dio agua. ¿Se acuerdan? Teníamos el tema de que nos dio también carne. Ya pasaron varias cosas hasta que llegamos acá. Entonces ya vimos la protección de Dios. ¿Se entendió? Alas de águila sería la protección de Dios que vimos a lo largo de estos 40 días, 45 días. ¿Se entendió? Bueno. Y los traje hacia mí. ¿Qué significa? ¿Qué es los traje hacia mí? Los traje al monte. Tengo tres. ¿Entendieron? Un punto es la salida de Mitzraim. Segundo punto, el camino. Tercer punto, llegamos al monte. Bueno. Y ahora le da por primera vez. Le dice. Beata. ¿Sabes lo que es Atá con Ain? Akshav. Y ahora. Im Shamoa Tishmehu Bekoli. Ahora tenemos que verificar qué significa esto. Si van a escuchar. ¿Ven que dice Tishmoa Tishmehu? Dos veces. Si escuchar, escuchar en mi voz. Ush Martemet Veriti. Y cuidan mi pacto. Tenemos que ver cuáles son las condiciones que le propone Dios. Hasta ahora no hay Torá, no hay demandamiento, no hay nada. Es la primera vez que Dios le dice. Si van a escuchar mi voz y van a obedecer mi pacto. Y tenli segulam y kolamim. Serán para mí un pueblo segulá. Acá tenemos varias. No. Pregunta número uno. ¿Qué significa escuchar la voz? Pregunta número dos. ¿Qué significa cuidar el pacto? ¿Es lo mismo? No. Pregunta número tres. ¿Qué significa serán para mí un pueblo segulá? Uy, acá el famoso am segulá. Cuerda. Kilí coláaret. ¿Y por qué? Porque mía es la tierra. Y ahora le promete algo más. Beatente y ulima mlejet kohanim. Y serán para mí un reino de kohanim. ¿Qué quiere decir ser un reino de kohanim? De sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Somos todos sacerdotes. Somos todos kohanim. A Israel le vi, ¿no? El de Israel no es kohanim. Entonces, ¿qué quiere decir que vamos a ser un reino de kohanim? Begoi kadosh. Y un pueblo kohanim. Ahora, me interesa esto, ¿eh? Ver cuál es nuestra parte y qué es lo que Dios nos promete. ¿Entendieron lo que quiero ver? ¿Entendieron que hay cinco puntos importantes acá? Uno es que es escuchar la voz. Otro es que es cuidar el pacto. Otro es que es am segulá. Otro es que significa reino de kohanim. Y otro es que es un pueblo kadosh. Y de paso entender, y quiero entender, ¿qué es lo que me daría qué? ¿Cómo se llega a ser un reino de kohanim y cómo se llega a un pueblo kadosh? ¿Entendieron lo que dije o fue muy rápido? No. ¿Está bien? ¿Qué es la cinco botas? ¿Hay que anotarlas en el pizarrón o no? ¿Hay que anotarlas en el pizarrón? ¿Esto es lo que funciona? ¿Hay que anotarlas en el pizarrón o no? ¿Lo ponemos en español? Sí. ¡Hola! ¿Todo en distribuir ahora? ¡Ni meo! ¡Ni meo! Si me escuchar, escuchasen. Sí. ¿Lo pongo en el pizarrón para que...? También. Sí, también. En el asociación, no. ¿Ti meo? Hay un punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Punto uno. Escuchar. Escuchar. Si me vuelve. Su voz. Su voz con zeta, ¿no? Sí. Segundo punto. Cuidar el pacto. ¿Qué me promete Dios? ¿Entendieron la pregunta? Nos promete... También hay tres cosas. Nos promete. Uno. Am segula. Pueblo segula. Segula. Que hay que ver qué significa la palabra segula. ¿Entienden? No sé qué es. Hay que ver. Am segula. Dos. Reino. Reino de... Koanim. Segula. Segula. Y tres. Pueblo. K2. ¿Entienden que es importante definir estos términos? Es un importantísimo. Porque esta es la primera vez que me va a definir lo que es la Torah. ¿Está bien? Todavía no me entregó los diez mandamientos, no me entregó la Torah. Y me dice. ¿Están dispuestos? ¿A qué? A ver. Vamos a ver. Si hacen a este, a punto A y punto 2, yo les doy punto 3, punto 4, punto 5. Pero así es el pacto. Podemos decir no. A lo mejor. O no. No sé. Porque después dicen Mirage que nos puso el monte en la cabeza. ¿Está bien? ¿Entienden la pregunta? No preguntaré eso. Esperen. Yo estoy leyendo el chat. Chat. Dejen. No tengo. Lo que está escrito es esto. Acá no me dice que no nos puso ningún monte en la cabeza. Acá dice que esto es lo que nos preguntó. ¿Se entendió? Eso se lo está diciendo a Moshe. Moshe todavía no se lo dijo al pueblo. Moshe se lo tiene que decir al pueblo. Entonces de nuevo. Entonces vamos a empezar a explicar. Bueno. ¿Qué diferencia puede haber en escuchar su voz? No, pero Moshe está diciendo esto ahora. Ayer le está diciendo esto a Moshe que se lo diga al pueblo. Todavía no vimos que se lo diga. Ahora vamos a ver si se lo dice. ¿Entienden? Pero eso. Bueno. Moshe se lo va a decir. ¿Quieren que vea lo leo rápido que se lo dice? ¿Y qué? Primero. Vamos. Lo que hay que decir. ¿Qué es escuchar la voz y qué es cuidar el pacto? ¿Está bien? Aparentemente. Nosotros sabemos qué es lo que viene ahora. ¿Qué viene ahora después de todo esto? Nos va a entregar los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Está bien? Y nosotros sabemos otra cosa. Que los 10 mandamientos no es toda la Torah. Que está toda la Torah. O sea que tenemos dos cosas. Los 10 mandamientos y toda la Torah. ¿Me siguen? ¿Qué puede ser escuchar su voz y qué puede ser cuidar el pacto? O sea, escuchar su voz pueden ser los 10 mandamientos. Ah, puede ser así. Miren qué le parece. El pacto, los 10 mandamientos. Que es lo que nos va a decir ahora. Y escuchar su voz, no solamente los 10 mandamientos. Seguir escuchando su voz, la voz de Dios, a través de los 613 de mis votos. Pero no me lo va a decir ahora, me lo va a decir después. ¿Entendieron? Sí, también puede ser la Torah. No quise decir la Torah ahora y la Escuela. Quise decir los 10 mandamientos y todo el resto de la Torah. ¿Entendieron? ¿Está bien las condiciones? ¿Por qué a los 10 mandamientos nos llamaría el pacto? ¿Y por qué al resto nos llamaría su voz? Tiene sentido. Porque cuando vamos a escuchar los 10 mandamientos, ahora dice... Y en los 10 mandamientos, ayer va a decir, ahora hago con ustedes el pacto. Yo creo que en los 10 mandamientos es el pacto. Porque en los 10 mandamientos, como tal, sí simbolizan un pacto. Exacto. Fue el pacto. Fue cuando Dios se nos reveló y nosotros dijimos nada. Entonces el pacto. Pero no dije que eso... ¿Pero esa condición basta? No. Ahí también escuchar su voz. ¿Por qué al resto de la Torah lo llamaríamos escuchar su voz? ¿Por qué no? ¿Para qué es su voz? La voz de Dios, ¿no? ¿Por qué? Es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios significa obedecer la voz de Dios. Uy, ahí tengo que explicar qué significa escuchar. Escuchar es obedecer. Lishma'a be'kolo'o es obedecer. Obedecer la voz de Dios... ¿Qué es obedecer en el nebreo? Mishma'at. ¿Está bien? Sí, le cae bien. Sí, está bien. Cumplir. Sí. ¿Está bien hasta acá? Escuchar su voz es... ¿Por qué lo llamamos escuchar su voz? Porque nosotros ahora vamos a recibir el pacto y después también vamos a escuchar la voz de Dios a través de Moshe, que va a ser el profeta, que me va a entregar la Torah. ¿Me siguieron las dos condiciones? Esta sería la posibilidad. Ahora, si hacemos toda la Torah, ¿qué nos promete Dios? Am-segulá. No dice, Am-segulá, reino de Koganín y pueblo carroso. ¿Está bien? Voy a primero. Am-segulá. Segulá viene de tesoro, o preciado, o tesoro. Somos el pueblo tesoro de Dios. ¿Está bien? O muy preciado. ¿Cómo se vería ese... ¿Cómo se vería que somos un pueblo preciado de Dios? Pues también va en muchas cosas. ¿En qué se vería? ¿Se vería en la realidad? No sé. Hay dos posibilidades. Si digo que esto se ve en la Torah, no quiero decir que se ve en la Torah porque eso lo voy a ver en este punto y en este punto. Ahora van a ver. Esto sería, como Dios... La providencia divina. ¿Entienden? Que Am-israel tiene una shikha'am yujet. Pero eso es una consecuencia de quien cuida del pacto. Exacto. Claro. O sea, soy am-segulá si hago punto uno y punto dos. Está bien. No soy segulá gratis. ¿Entiendes el punto? Si vas a hacer esto y vas a hacer esto, yo te prometo esto. Ah, yo soy judío, ya está. ¿Qué significa? ¿Sos judío? ¿Qué mérito tenés? ¿Tenés deberes? ¿Cumplís los deberes? Bueno, ahí tenés derechos. Pero el derecho te lo ganás cumpliendo los deberes. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que somos am-segulá. Algunos agarraron am-segulá para decirle el pueblo elegido. Eh, somos el pueblo elegido. ¿Y nosotros qué explicamos siempre ahí? Elegido para las obligaciones. No elegido que soy el mejor. Ah, soy el mejor. ¿Qué, el mejor no? Soy el mejor si me cumplo. Soy mejor si me porto mejor. Es lógico. No soy mejor porque nací judío. Soy mejor si me porto mejor. Si no me porto mejor, no soy mejor. No es genético. Segulá sería un pueblo preciado, como el tesoro de Dios. Eso ser preciado para Dios es a partir de que nosotros cuidamos, escuchamos su voz y cuidamos el pacto. Entonces Dios con nosotros tiene una relación especial. ¿Entendieron dónde se vería el segulá? El segulá sería la relación especial entre Dios y Amisrael. Que hasta hoy en día nos mantiene. Que es un milagro que sigamos existiendo. Esto es Ayohá. ¿Entendió? Pero el rabio eso no se puede romper. No, pero esa condición. Dejá, después vamos a hablar. Pero necesito la condición. No se puede romper eternamente. No. Pero puede ser que me porte mal y por eso no se vea el Amsegulá. Sí. ¿Cómo puede no haberse el Amsegulá? Si me porto mal. ¿Por qué no los cristianos? Exactamente. Me porto mal, entonces Dios me abandona. Dios me abandona. ¿Por qué? Porque me estoy portando mal. Yo dije Amsegulá para ver la relación de Dios especial hacia nosotros. Linda. Si veo que de repente nos pasa una masacre, no veo el Amsegulá. Ah, entonces Dios nos abandonó. No. Está en stand-by. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya hizo un pacto. Y desde el momento que hizo un pacto, no se puede desaparecer. O sea, no existe que se vaya el Amsegulá. No existe. Por eso no existe la teoría Nuevo Testamento. No existe cristianismo como Nuevo Israel. Es un invento. Porque Dios prometió a Israel que es para siempre. Porque aquí quieren decir los cristianos que son el Nuevo Am Israel. Esa es la teoría cristiana. Esa es la idea de ellos. Ay, ¿verdad? La idea de ellos es que Dios nos abandonó y los eligió a ellos. Esa es la idea. Idea falsa. Porque contradice lo que dice la Torá. Por eso es Nuevo. Claro, por eso es Nuevo. ¿Entienden? Y, o sea, Testamento sería pacto. Eso es lo que quieren decir. ¿Qué creen? ¿Creen que es nuestro verdadero? Nada más que lo cambian. O sea, ellos sí creen que no se traen en algún momento. Obvio que lo creen. Obvio. Obvio. Si aceptan la Torá. Algunos no salen de la mayoría. Algunos no ayudarán. Ah, la mayoría, por ignorancia. No, yo digo lo que dice la teoría religiosa del tema. ¿Entendieron? Esa es la teoría de ellos. Ellos dicen, nosotros somos el Nuevo Bené Israel. Porque Am Israel se portó mal. Dios los abandonó. Vino Geshu. Tenían que haberlos seguido. Ustedes no los siguieron. Entonces Dios los dejó. Y nosotros somos el Nuevo Pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no desconocen que Dios nos eligió a nosotros. Lo aceptan. Pero entonces, ¿cómo lo arreglan? Tienen que decir que nos abandonó y que los eligió de nuevo ellos. Yo digo, no, imposible. ¿Por qué? Imposible porque esto es un pacto. Y el pacto es eterno. Hay que entender lo que significa Perit. No tienen respuesta. No es una pregunta. Es lo que dijimos, que no tienen ninguna respuesta para... Sí, entonces, el Nush Yul anterior, usted dijo, Raúl, que un Yehudí que vivió todo su día pensando que no... O sea, sin saberlo, entró a un corban y como que arregla su situación. Pero, ¿qué pasa entonces con el Yehudí que no sabe que es Yehudí? ¿Hace una abandona? No, no. Está en estado sin querer. No tiene la conciencia. Sin querer es mucho más leve que el propósito. Entonces... ¿Está bien hasta aquí? De nuevo. Si cuidamos la Torah y los diez mandamientos, somos un pueblo especial. Un pueblo especial, la relación con nosotros es especial y hay una protección especial. O sea, entiendo Ami Segula como una protección. Como especial. Protección especial, que Dios nos cuida. ¿Entendieron? Como dijo Alkan Feneyarim, las alas de águila. Ahora, dos cosas más nos da. ¿Qué nos da la Torah además? ¿Qué nos da la Torah además de que Dios esté con nosotros? Nos da ser un reino de Kohanim y nos da ser un pueblo Kadosh. Ahora quiero entender esto, ¿está bien? ¿Cómo entienden el reino de Kohanim? Porque nosotros no somos todos Kohanim. Que vamos a ser un pueblo de reyes. O que vamos a vivir como reyes. Pero, ¿cómo explica la palabra Kohen? Separados. ¿Kohen separado? No, la separado la... ¿Kahosh? Pero estoy en Kohen ahora. Normalmente se dice como sacerdote, pero no somos todos los yodines sacerdotes. Te quiero explicar la palabra Kohen. Kohen no significa solamente sacerdote. Kohen es una persona en hebreo antiguo. Kohen era una persona importante. Las personas importantes se llamaban Kohanim. Y podemos decir la explicación entonces de Kohen, de que Itroh era Kohen Midian. No necesariamente que Itroh era un Kohen de todas las... No, que era una persona muy importante de Midian. ¿Entienden el chat? Está buena la explicación. Kohen significaría importante de la región. No importante, un líder. A ver, ¿en qué sentido nosotros podríamos ser un reino de personas importantes si cumplimos la Torah? ¿Y en qué sentido seríamos un pueblo Kadoch? Ahora yo quiero mostrar cómo la Torah nos da dos cosas. Y entonces vamos a entender cuáles son las dos cosas. ¿Qué nos da la Torah? Lo vimos en los diez mandamientos, ¿de acuerdo? ¿Qué logra? ¿Cuál es el efecto de la Torah en el pueblo que la cumple? Moral y ética. Exacto. Moral y ética. Moral y ética. Y espiritualidad. Bien. La pregunta es cuál va en Kohen. Muy bien, la agarraste bien. ¿Kadoch con qué más más? La palabra Kadoch. Con espiritualidad. Las misbos te dan más espiritualidad. Eso sería, logran ser un pueblo Kadoch. La Torah te logra, te da ideales verdaderos, combate la idolatría, combate la ignorancia, te da espiritualidad. Forma un pueblo Kadoch. Pero no solo eso. También forma un reino de personas importantes. ¿En qué aspecto importantes? En la ética y la moral. Está bueno, está completito entonces. Esto es todo el sistema de la Torah. O sea, Kovarim, importante. Importante en ser buenas personas. La Torah logra hacerte mejor persona. Esto sería Kovarim. ¿Está bien? O sea, acá sería ética y moral, y acá sería espiritualidad. Es en breve lo que vimos en los diez mandamientos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿lo pongo o se entendió? Acá sería ética y moral. Ética y moral. Y abajo, espiritualidad. Sí. Y acá, espiritualidad. Es, espiritualidad. Rafa, tengo una pregunta. Pero, ¿entendieron? ¿Entendieron que estamos viendo la lógica de cómo funciona, no? No estoy inventando algo, estoy diciendo, es verdad. Una misma que me dice, una misma que me dice, sé más decente, sé más honesto, darte de acá, ta, 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 te hace mejor persona, ¿no? Es lógico. Pero no estás más importante. Pero no estás más importante. No, estoy definiendo importante en ese campo. En eso estoy hablando. Cuando digo personas importantes de personas mejoradas, elevadas, en ese sentido, quiero decir. Cohen era una persona más importante en la región, o un líder. O sea, en ese sentido, nosotros seríamos un pueblo que daríamos el ejemplo. En otras palabras. Amistrael sería un ejemplo para la humanidad en qué campos. En los dos. Sería un ejemplo en el campo de la ética. Claro, porque tenés muchas alajot que te hacen más ético. Entonces, sos un ejemplo en ética. Y en el nivel espiritual también, porque tenés un montón de misbos que te hacen más espiritual. Entonces, sos un ejemplo en espiritual. Bueno, yo nada más quiero decir que espiritual y diálogo lo veo en la palabra Kadosh. Y ética y moral lo veo en la palabra Kwan. Mambleget también suena bien. Reino. Porque somos un rey. O sea, es un país que inspira todo eso. Igual habría que ver la diferencia entre Mambleget y Goy. Está bien, pero... Porque acá eligió la palabra Mambleget y la otra eligió Goy. Goy es pueblo. Y Mambleget es reino. Habrá que ver por qué reino va más para ética y pueblo más para... No sé, habría que analizar. ¿Pero entendieron la conclusión? ¿Hasta acá? ¿Por qué un reino de leyes tenía que tener ejemplos? Ulai puede ser por eso, ¿no? ¿Y Goy significa pueblo? Lo que más se destaca en la sociedad es que se hace una sociedad ética y moral. ¿Rabba? Además, los cohenismos son muy reales. Sí. Claro. No, pero si voy en el pirush clásico de Cohen, me iba más para espiritual, porque el cohen es más... Claro. ...el abogado que ayer. Por eso yo quisiera marcar la diferencia. ¿Cómo? ¿El am es el más cadosh de todos a mí? Am Israel sería el am más cadosh y el mambleget más de cohanín. ¿Qué es mambleget? Reino. ¿Por qué no sé mambleget? En otras palabras, ¿entendieron? Dije, las mis botes tienen dos campos y las mis botes mejoran en estas dos cosas. ¿Cuándo? Si las cumplimos. Eso dije. Nada más acá hubo un hidush, ¿no? Que aquí... Solo si cumplís las botes. ¿Entendieron que acá le mostré de qué manera lógica se llega a esto? ¿De qué manera lógica se llega a ser un pueblo más ético y más moral? Cumpliendo mis botes de moral y ética. ¿De qué manera lógica sos un pueblo más espiritual? Cumpliendo mis botes de espiritualidad. Y acá, y un agregado, Isabelo, que si vas en ese camino, tenés un cuidado y una protección asegurada. Eso lo metimos en amsegurada. Y la verdad que metimos todo el sistema en cinco palabras. Por eso lo vi, ¿entendieron? Hablamos de los parámetros más importantes de cómo funciona la Torah. Raúl, una pregunta. ¿Se entendió? ¿Me siento? ¿Me puedo sentar? A nosotros ser un reino de autodonímicos, un pueblo caos, tenemos que dar el ejemplo a los otros pueblos. Sí, pero dar el ejemplo significa ir en el camino de la Torah. No hay que dar el ejemplo que voy y digo, ¿ves cómo soy yo? No, no. Ser natural así y ellos se dan cuenta. O sea, nosotros no tenemos que, por así decirlo, enseñar Torah. No somos proselitistas, no vamos a convertir al mundo. No, no estoy hablando de convertir, estoy hablando de... Tengo que enseñar Torah a un hermano mío, sí, eso sí. Sí, eso sí, sería ideal. Acá en esta yeshiva, en Mahon Meir, Mahonora, se inspira a los alumnos a después tratar de transmitir lo que ha estudiado. Entonces estamos inspirando a... No, pero por ejemplo, no sé, tipo un goi, un mitzvote, así, no hay que... A un goi hay que enseñarle las 7 mitzvote, no hay que enseñarle las 7 mitzvote, no hay que enseñarle lo que él está obligando. ¿Se entendió? ¿Cómo? ¿Actualmente lo hacemos? Lo vimos antes, sí. Sí, normalmente se hace. Nosotros estuvimos estudiando hace dos meses, más o menos, vimos todas las 7 mitzvote no hay que enseñar para decir, ven, eso deberíamos enseñar. Eso es lo que quise decir. ¿Pero conocemos? Y se hace en muchos lugares, en muchos rubros se hace, sí. Se hace. Mucha gente que quiere cumplir 7 mil donados viene a Israel a estudiar o tiene clases con rabinos, de 7 clases, de eso. También igual hay que enseñar lo que nosotros aprendemos de fila Torah. ¿A todos los goín? No, no estoy obligado, porque el goín no está obligado. Sí, podés enseñar. A las personas como... Ah, eso sí, porque eso es universal. Ah, sí. Por eso. Claro. Yo creo que eso es universal. Bueno, a ver. Está bien. Es lo que va a hacer más que Duyayem. Eso es lo que santifica más el nombre de Dios. Qué verdad. Tenemos una idea para ayudar. Está bien, perfecto. Sí. Es verdad. No hay ningún deber de decirle... Perfecto. Está bien. ¿Se entendió? ¿Entendieron la lógica? Ahora, ¿qué tiene que hacer Moshe? Después que Dios le dijo esto. Bueno, vamos a ver si se lo dice o no se lo dice. Vamos. Oye, ya se lo dice. Eh... Miren, como las últimas palabras del Bab, eh. Elea de Barim, estas son las palabras. ¿Qué le dirás a los hijos de Israel? Bahía Goma, Moshe. ¿Qué es Bahía Goma, Moshe? Y fue. O sea, que Moshe... ¿Por qué? ¿A dónde tiene que ir? Si está ahí al lado de ellos. No. Porque estaba arriba, ¿no? Entonces, baja Moshe. Bahí Krales y Kneam. Y miren, ¿a quién llama? A los ancianos. ¿Por qué llama a los ancianos? Llama a todos. Y tiene que decirle a todo el pueblo. Bueno. Pero eran como los voceros. Habla primero con los ancianos, que serían los maneguín, los líderes. Y ellos van a transmitir. Acuérdate, tengo 3, 6 millones de personas ahí. Como que hablo a todos juntos. Bahía Semlif Nehemet, Cola de Barimaele. Y puso delante de ellos todas estas palabras. Ayer Tzibahu, ayer. Que Dios le ordenó. Ahora viene la cuestión. Si a Israel lo aceptó o no. No, porque Dios le dijo que estaban olvidados. Miren lo que dice a Israel. Bayanú, Colam. Las palabras son inmordas. Y contestaron. ¿Quién? Colam. ¿Qué es Colam? Todo el pueblo. ¿Pero no dirás que se lo dijo a los ancianos? Sí, los ancianos fueron y se lo dijeron al pueblo. ¿Y qué contestó al pueblo? Todo el pueblo. Todos. ¿Qué dijeron todos? Y Ahdab. ¿Qué es Ahdab? Juntos. Lindo. Todo el pueblo junto. Bayomerú. Col, ayer, libera, yem. Todo lo que dijo Dios, na'ase. Haremos. Haremos. No dice Nishma. No está el famoso nishma. ¿Dónde está? Me lo preguntó. Pero no importa. No importa que no encontré el nishma. Sí, ya. Ya con el contar el nishma ya me conformo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dijo todo el pueblo. Todo lo que dijo Dios, haremos. Yo le pregunto a Israel. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Por qué te arriesgas? ¿Por qué decís seguro haremos? No, pero acá Tafka es tipo todo lo que ayer nos dice. No sé si lo que tú dices, Moshe. No, estar entendiendo que lo que Moshe dijo. Moshe no dijo lo que yo dije. Moshe dijo. Ayer dice, si van a escuchar su voz y van a cuidar su pato, le van a dar todo esto. Y todo el pueblo dijo, perfecto. No, pero eso es exactamente lo que nos enseñó en la otra clase. Está bien, pero todavía no llegué a ese punto. Ahora lo voy a decir a cómo estoy testigo de que Moshe. Sí. Está bien. Acá están diciendo que todo lo que diga Dios, estamos 100% seguros de que tenemos ganas de hacerlo. Yo pregunto, ¿por qué? Pero, ¿y si es difícil después? ¿Qué me quedé? ¿Quedo allá? No, no, no. ¿Y si después es difícil? ¿Por qué te arriesgas tan segura a decir, estoy dispuesto a hacerlo? Porque lo que Dios te dice es lo mejor, ¿no? Sería, porque todos preguntan, ¿por qué dijeron Nasebenishma? No, no digas así. Decí, pará, te escucho. Y después digo si me parece o no me parece. ¿Entienden la pregunta de siempre? Esta es la pregunta clásica. La pregunta dice, ¿por qué dijeron Nasebenishma? Haremos y escucharemos. No. Primero escuchá y después haces. ¿Cómo sabés? Primero escuchá lo que te dice. Bueno, perfecto. Acá también dice lo mismo, ¿no? ¿Están dispuestos a escuchar toda la voz de Dios? Haremos. ¿Cómo estás tan seguro? Ahora quiero entender la lógica de Amiserael. ¿Quién es lógica? Si Dios te dice, ¿estás dispuesto a estar en el pacto? Y vos sabés que Dios es lo máximo, ¿no le vas a decir que sí? Entonces, ¿tiene sentido decir sí? A pesar que todavía no escuché. Porque no estoy hablando con una persona, estoy hablando con Dios. Si yo hablo con Dios y Dios me dice, ¿estás dispuesto a hacer todo? Y seguro que le digo que sí. A pesar que todavía no sea lo que me va a pedir. Porque yo sé que lo que Dios me pide es lo mejor. ¿Usted por qué le voy a decir que no? ¿Dónde está la lógica del Nase? Ahora, lo que sí no encontró el Nishma todavía, ¿eh? O sea que el Nase Benishma parece, no sé si vino acá todavía. Acá vino el Nase, pero con Nase ya es suficiente. ¿Está bien? Entonces, todo Amiserael está dispuesto a entrar en el pacto. Todo el pueblo dijo sí. ¿Qué hacemos ya ahora? Acuérdense que como hay un diálogo como que Moshe va, Dios le dice. Moshe baja, le dice al pueblo. El pueblo dice sí. ¿Entonces qué tiene que hacer Moshe ahora? Pero igual Dios sabe todo. Está bien, pero es más simbólico, ¿entienden? Entonces, miren cómo hace. ¿Qué pasú que es? Pasú tet. Ayer, Ibera, Yem, Nase. Bayé, Yem, Moshe, que tibré a Amel, Yem. Y devolvió Moshe las palabras de Amiserael a Dios. ¿Ven? Moshe va a hablar con Dios. Ahora viene, no dice más a Elohim, a Yem. ¿Dónde se sabe todo ese monte? ¿Eh? No se sabe. Después vamos a ver. Hay teorías. Vimos en la película del Código del Exo una teoría. Está bien. Bueno, está bien. ¿Cómo se sabe? No se sabe exacto hoy en día dónde queda el monte Sinai. Hay aproximaciones. Hay una teoría que sí, que lo encontraron. Hay tres. Hay varios montes que se dicen que son el monte, pero no están tan seguros. ¿Cuáles? Pero son como bajitos, ¿no? Claro, tiene que tener esos requisitos. Sí, ¿no? También. ¿Eh? ¿No les habla hasta abajo? Vamos, vamos. Aparentemente no dice en ningún lugar, que está en la mitad, en la mitad. Aparentemente, seguro que está diciendo acá, que baja y les habla, ¿no? Ahora, ¿qué le dice a Yem? Viene lo que dice a Yem. Bayomer a Yem en Moshe. Este pasuk es central para la entrega de la Torah. Miren este pasuk. Bayomer a Yem en Moshe. Y Nea noji va eleja. Miren, la traducción es perfecta y es la prueba que dimos toda la clase de cómo estoy seguro que Moshe es profeta verdadero. Y le dice, acuérdense, Dios que quiere entregar toda la Torah, ¿no? Sí, pero ¿cómo va a entregar la Torah de Dios? ¿Cómo van a hacer para que ellos escuchen el pacto? A Miserah él tiene que escuchar la palabra de Dios. ¿Pero cómo a Miserah él va a escuchar la palabra de Dios? Si a Miserah él está preparado para ser profeta a Miserah él. Entonces, miren lo que dice acá. Bayomer a Yem en Moshe. Y Nea noji. ¿Qué es Nea noji? He aquí que yo... ¿Quién es yo? Dios. Va eleja. Presta atención. Voy a venir aquí. ¿A quién? A ti. ¿No tenía que haber dicho a ustedes? No dice a ustedes. ¿Con quién va a hablar Dios? Con Moshe. Es muy importante este pasuque. Voy a hablar contigo. ¿Vienen para qué? De Abe Anan. En una nube espesa. Ahora vamos a explicar qué es una nube espesa. Va Abur para... ¿Para qué? Isma'am. Que el pueblo escuche. Es el paso central, ¿eh? Para que el pueblo escuche qué. De Daverí y Maj. Que yo te hablo a ti. O sea, ¿qué quiere? El pasuque es importantísimo. Yo voy a venir a hablar contigo. ¿Para qué? Para que el pueblo escuche que yo hablo contigo. Porque lo importante acá es que todos confíen en vos. Bien, perfecto. Y miren ahí. Vegán, bejá. Y también en ti. Tenemos que entender para qué dice. También. Ahora vamos a contestarlo. ¿Por qué no dice? Y en ti. Dice. Y también en ti. El también que agrega. Decir en ti. ¿Para qué decís? Y también. O sea, que hay alguien más. Y también en ti. Yaminu le olam. Creerán para siempre. Y también en ti. Creerán para siempre. ¿Entendieron el pasuque? Explicamos cada palabra. Cada palabra de acá es un tesoro. Porque es la prueba de la Torah. Es divina. Dice así. Abisrael dijo que sí. Están dispuestos. Bueno. Dios le dice a Moshe. Abisales. Que yo voy a venir a hablar contigo. O sea, que Israel ahora tiene que saber que Dios va a hablar con Moshe. No con Amisrael. Amisrael también va a escuchar. Pero ¿con quién voy a hablar? Contigo. Para que el pueblo escuche cuando yo hablo contigo. O sea, que lo importante es que el pueblo sepa que Moshe es profeta verdadero. Porque si yo escucho que Dios le habla a Moshe, Moshe es profeta. ¿Entendieron? Y también en ti creerán para siempre. Ahora voy primero. Creerán para siempre. O sea, en ti. Y después de eso creerán en Moshe para siempre. O sea que hasta ahora creían. Pero no para siempre. Hasta ahora creían en Moshe. Claro. ¿Lo seguían o no lo seguían? Lo seguían. ¿Lo siguieron en Amisrael? Lo siguieron. ¿Creían en Moshe para siempre? No. Creían en Moshe. Pero todavía no había fuerza para siempre. ¿Entendieron? Pero de ahora es más. No va a haber ninguna duda. Porque lo que les voy a demostrar ahora es absoluto. No va a haber ninguna duda. Y van a tener que creer en ti. En Moshe para siempre. ¿Entendieron lo que va a pasar? Te puedo hacer una pregunta. Esperá, esperá. Quiero primero que quede. Después vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Esperá. Primero el gam. ¿Qué incluye? Y también. Y también en ti creerán para siempre. O sea, entre Hashem y Él, ¿no? ¿Por qué también en Hashem? Porque esto también va a ser prueba para creer en Dios para siempre. Lo que va a pasar ahora en el monte Sinaí. De los Diemas también. Porque van a escuchar a Dios. Si escuchas a Dios, ¿hay alguna duda de que Dios existe? No. Bien. Miren todas las cosas que ganamos. Ganamos una prueba de la existencia de Dios para siempre. Ganamos una prueba de creer en Moshe para siempre. ¿Entendieron? Una es que Dios existe y otra que Moshe es profeta verdadero. Muy bien. Del momento que creo en Moshe para siempre, todo lo que Moshe me diga, la Torah es verdadero para siempre. O sea, que en este episodio nos ganamos un montón de principios de fe. A ver si piensas. Este episodio demuestra la existencia de Dios. ¿No? Demuestra que Dios existe. Demuestra que existe la profecía. Porque estamos teniendo todos profecías. Demuestra que Moshe es profeta. Porque estamos viendo que Moshe es profeta. Y demuestra que la Torah es divina. ¿Entendido? O sea, que el tema del Arsinaí es fundamental. Es la demostración de las grandes verdades judías. Pero si escucharon a Shem, ellos también eran divinos. Muy bien. Si escucharon a Shem, entonces ellos también fueron profetas. Sí. Exactamente. Eso pasó. Fue un milagro eso. Pero era necesario. O sea, son los chamat muy grandes. Exacto. Pero fue necesario para que sean testigos de que Moshe es profeta. En otras palabras, ahí Dios tuvo que hacer un milagro. Porque no es natural que todo el pueblo llegue a la profecía. Pero presten atención que el Pazuk se cuida, ¿no? El Pazuk se cuida en decir... ¿Por qué el Pazuk dice así, eh? ¿Por qué el Pazuk dice y hablaré a ti? ¿Por qué el Pazuk dice y hablaré a ustedes? Acá, Amisrael no escuchó que Dios le habló. Entonces Dios le habló a ustedes, no a ti. No, pero... Porque quiere marcar esto. Como que el que está captando la palabra de Dios es Moshe. Y Amisrael, ¿qué está captando? Que Dios le está hablando a Moshe. Si le preguntas a Amisrael, ¿entendieron lo que dije? Amisrael, más o menos. ¿Entendieron eso que quiere decir? ¿Por qué? Porque Amisrael no está captando exacto los dismanamientos. Ah, entonces no entendieron. Sí entendí. No tengo ninguna duda. Escuché que Dios le está hablando a Moshe. Pero entendiste exacto lo que le dije. No. Lo que le dijiste, no entendí. Pero sí entendí que le hablaste a Moshe. ¿Entendieron? ¿Está bien? Por eso le está hablando. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos no pueden captar lo que Moshe está captando? Porque ellos no están en el nivel de Moshe. Me parece muy fuerte igual. Es fuertísimo. Es el guau. No se ha quedado bien y normal después de ver la revista. Bien. Te lo reveló ayer. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue el momento máximo del mundo, de la historia. Es asustiado. Sí. Está bien. Después vienen las preguntas. Las preguntas van a ser después. Después de todo esto, ¿cómo? Ah, me salen el peca. Esas van a ser las preguntas. Pero dejen. Yo no voy. Siempre en cada lugar voy a tener que encontrar una respuesta que no contradiga lo que dije aquí. Porque lo que dije aquí es absoluto. Ah. ¿Qué quiere decir en una nube espesa? Voy a hablar con Moshe en una nube. ¿Qué quiere decir en una nube espesa? Espesa. ¿Qué quiere decir? Si Dios le habla a Moshe. Si Dios le habla a Moshe. En el nivel que Moshe está acostumbrado a hablar con Dios. Am Israel no escucha nada. Exacto. ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que hablarle a Moshe en un nivel menor. Para que Am Israel capte algo. Está bueno. Entonces cada palabrita es exacto. ¿Entendieron? Ya. De nuevo. Dios le habla a Moshe en un nivel inferior al que Moshe está acostumbrado. Porque si Dios le hablaría a Moshe en el nivel que Moshe está acostumbrado. Yo estoy ahí y Moshe me... Y escucharon. Y yo le decía. La verdad que no entendí nada. No escuché nada. ¿Qué pasó? ¿Entienden? Porque no la capto. Porque no tengo la... Porque no tengo la coordenada. Para que mi radio, para que la coordenada esté en la misma coordenada, tiene que estar en la misma... El tema de la radio sería buen ejemplo. Como la frecuencia. En la profecía sería la frecuencia. Y en esa frecuencia se escucha la palabra de Dios. Pero vos tenés que poner... Estoy en las radios antiguas, ¿no? Entonces, poner, moverlo y ubicarte en la frecuencia. Para así captar la palabra de Dios. Y Dios tiene que bajar en un... Hablarte en un nivel más inferior. Que para nosotros es lo máximo. Para Moshe, de todos los días. Es chiquito. Pero para nosotros... ¡Oh! Nunca tuvimos profecía. Le paso una pregunta. Ya se hablaron de esto. Recién hablamos. Sí, explicamos todo. Según lo que dijimos acá, todavía no vimos eso. No aparece. Vamos a ver después. Lo que sí es seguro es que Am Israel va a escuchar que Dios le habla a Moshe. ¿Eso queda seguro? Y... ¿Ven? Del Pazuk tampoco se ve que Am Israel va a escuchar lo que Dios dice. O sea, que eso de que una, dos, o cual, o ningún... No está tan claro. Lo que sí es... Lo más importante es que Am Israel es testigo. De que Dios le habla a Moshe. Perfecto. Eso es lo que va a pasar. Que Dios le comunica a Moshe. Y ahora, ¿qué tiene que hacer Moshe? Comunicárselo a Am Israel. ¿Está bien el Pazuk? Este Pazuk es muy bueno. Muy completo. Sí. Yo había escuchado que Am Israel se duerme en un minuto. Es un Midrash. Está bien. No hay un Pazuk. No hay un Pazuk que se duerme. Está bien. Que se quedan como que se cae en un minuto. No, hay varios Midrash. O que se quedan dormidos y Moshe Rabbe no va y los despierta para que... Eso es lo que vamos despiertos, por favor. Ese es un Midrash. Pero dice que los hombres... Está bien. Otro Midrash. No importa. ¿Para qué trae un Midrash al Midrash? ¿Pero eso es aquí? ¿Acá dijo algo de eso? No, pero aquí entra el Midrash. Ahora no me... Te tengo que contestar si creo en eso o no creo en eso. No quiero contestarte en eso ahora. Porque me interesa que quede claro lo que está escrito acá. Acá está claro lo que va a suceder. Ahora vamos a ver. Cuando sucede, vamos a ver. Si dice que están dormidos, digo que están dormidos. Si nos dicen, no sé. Está claro. Bueno, dice que Moshe Rabbe no lo saca del campamento. Entonces dice, ah, lo sacó del campamento. Se habían quedado dormidos y lo llevo. Pero no dice nada. Dice que lo sacó. De veces que tenía miedo y no tenía miedo de salir. ¿Se entendió? Ahora el Pazuk 10. ¿Y en el Pazuk 10 qué hace? Ah, no, no, no lo termina el Pazuk 9. Y le dijo Moshe las palabras del pueblo a Dios. No tendría que decir... Claro, tendría que decir... Y le dijo Moshe las palabras de Dios al pueblo. ¿Qué pasó acá? Eso, entiendo que así, que Moshe fue. Le dijo y el pueblo dijo, perfecto. ¿Está bien? Y va y le dice a Dios. Entiendo así, porque la verdad que no está tan claro el Pazuk. Es verdad. Dios le dijo a Moshe que Moshe le diga al pueblo. Habló con el Andes, pues después le dijo a Dios lo que Dan dijo. Exacto. Después le dice a Yem esta frase. ¿Este se sabe? Sí. Después le dice otra vez y Moshe le dice otra vez. Entiendo que lo que pasó fue que Moshe bajó de nuevo. Le dijo al pueblo y después le dijo, bueno. Y fue y se le dijo. Ah, ok. ¿Se entendió? La construcción... Entonces hubo dos diálogos. Primero Dios le dijo a Moshe, decile a Miseradel si están dispuestos. ¿Están dispuestos a entrar? A Miseradel dijo, estamos dispuestos a entrar en el pacto. Bueno, decile cómo va a ser. Va a ser así. Que les voy a demostrar que tú eres profeta. Porque me es muy importante para mí que sepan que tú eres profeta. Porque si no, ¿cómo les entrego la Torah? Siempre va a haber un riesgo. Entonces yo quiero que estén seguros. Bueno, le decís. Va, le dice y dice, perfecto. Bueno, ¿entendieron la construcción? Bueno, hasta acá la construcción. Quiero ver si sigo un Pazuk más o le voy a la segunda hoja ahora. Ahora le dice cómo prepararse. Miren cómo le dice cómo prepararse. Pazuk 10. Vayom erayem el Moshe. Lej elam. Anda al pueblo. Be kidashtam ayom. ¿Cómo Miseradel va a llegar a la profecía? Nunca llegó a la profecía. Y ahora de repente va a llegar a la profecía. Entonces primero lo vas a kidashtam. ¿Qué es kidashtam? Lo vas a santificar. O sea, van a hacer algo que se van a tener que elevar. Porque si no se van a elevar, no van a captar la palabra de Dios. Nunca. O sea, ven que Moshe los va preparando. Moshe los tiene que preparar. Ayom umahar. Ahí los jajamín dicen que esos tres días se separaron de las mujeres. O sea que no, no estuvieron con las mujeres. ¿Está bien? ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Tiene que ver porque es un tema de keduyá, de santidad, de elevación espiritual. Menos mundo material, más mundo espiritual. Entonces, por eso esos tres días se separaron los hombres de sus esposas. O sea, no tuvieron relaciones. Ah, no fue secuencia. Como el primero, después el segundo y ahora el tercero. Acá, a Yem le dice a Moshe otra cosa que tiene que hacer. Ya Misael está dispuesto. Y ahora los va a preparar. Como eso no fue en el mismo día. No, acá dice todo. No dice cuánto es. Es como que sube y baja. No dice cuándo. Entiendo que es todo en una hora, dos horas, tres horas. No sé cuánto. No dice. ¿Por qué pensar que no? Es una secuencia. Es una secuencia que hicimos bajoles en el primero. En eso ya pasó todo. Que subió. Que le dijo, ¿están dispuestos a entrar en el pacto? Sí. Bueno, ¿quieren hacer esto? Sí. ¿Les voy a hacer esto? Todo pasó en el mismo día. ¿Entendieron hasta acá? Pero ahora sí tengo tres días. ¿Ven? Ahora, ¿de dónde viene la cuenta del cinco? ¿Cómo llegamos a Yavuot? Porque eso fue en Rochodes. Bueno, ¿ven? Puede ser que pasó. Yo sé, lo que sí seguro que ahora tengo tres días. Que va a ser, que se van a preparar hoy y mañana. ¿Está bien? Tres días para prepararse. No, pero dice hoy. ¿Cuál es el tercer Mahal? Ayamu Mahal, ¿es verdad? No tengo todavía pruebas. Es que son cinco o seis. Tengo tres nada más. ¿Por qué tres? Ayamu Mahal. Bueno, hoy. Está bien. Ayamu Mahal. Hoy se van a santificar. Mañana se van a santificar. Entiendo que el tercero es el que se va a revelar. La pregunta es, ¿desde cuándo empezás a contar? Tres, cuatro. Otra clase. Hasta estamos lo que dice la Torá. ¿Está bien? Algo más. Vejibasusimlotam. Y van a lavar vuestras vestimentas. ¿Qué tiene que ver lavar vuestras vestimentas? Y de ahí que se aprende que hicieron. No solamente que lavaron su vestimenta. Si es lavar sus vestimentas, es lavarte uno también. De ahí que hicieron. Ahí de la misma. De la tevilá. ¿Está bien? Que se separaron de las mujeres. Que hicieron tevilá. Ven que se están preparando para algo espiritual. ¿Está bien? Ve ahí un Ejunim. Leyó Mashiach. Acá lo dice literal. Y estarán dispuestos para el tercer día. Vieron que siempre el tema del número tres es un tema de preparación. Uno, dos, tres. El tres es el... Como hablábamos. Tres días. Exacto. Tres días hasta que la tizca. Siempre el tres es preparación para algo importante. Tres veces los es. Es has acá. ¿Eh? Tres. Tres es así. Miren. Porque el día tercero descenderá Dios a los ojos de todo el pueblo. ¿Cómo Dios desciende? Si Dios no asciende, Dios no desciende. ¿Qué quiere decir Dios descenderá? A niveles de... Va a bajar de su... No, bien. Si lo digo a nivel espiritual, significa que va a venir la profecía. A nivel físico, si quiero ver algo físico también. ¿Puede haber algo físico? Obvio que Dios no tiene físico. Lo que sí es claro que dice que bajó un fuego del cielo. O sea que acá se está diciendo que Dios va a bajar. Simbólicamente significa que va a bajar un fuego del cielo. ¿Está bien? Pero lo dice Dios va a bajar. ¿Ok? Es simbólico. Obvio que el fuego no es Dios. Es simbólico. ¿Se entendió? Beigbaltetab. ¿Está bien hasta acá? Esto es lo que sucedió. Entonces, ya sabemos el proceso. ¿Está bien? A ver si hay algo más que tienen... No, acá vienen otras preparaciones más. Dice que baja a Shem o que baja la Shem y no hay a Shem. Dios no baja ni sube. Porque el verbo subir y bajar no se aplica a Dios. Entonces, cuando acá dice Dios sube o baja, ¿a qué se refiere? Esa es la pregunta. Teológica. Pero cuando... Baja la Shekinah. Dice, voy a bajar yo y no un malaj. Sí, eso dice la Granada de Pesach. Exacto. Bueno, entonces... ¿Qué significa? O sea, bajo ahí y no es natural o en ambos o en ambos o en ambos. Pero hay algo que seguro, que Dios no baja ni sube. No, claro, claro. Entonces, tengo que decir qué significa eso. Esa es la pregunta. ¿Qué significa cuando dice yo voy a bajar y no un malaj? Significa que la providencia divina de ese milagro va a ser más grande que la de un milagro normal. Hay milagro normal que es a través de malaj. Y hay milagro súper, súper que lo hago yo mismo. Pero la divinidad del momento... ¿Pero qué es la divinidad? Si la divinidad no sube ni baja. Esa es la pregunta de siempre. Pero también el pueblo subió. ¿Entendés la pregunta? Pero la entrega a Torah es mucho más Kavosh que cuando pasó la expresa. Exacto. Y por eso yo digo, dos interpretaciones que bajó la Shekinah. Una, que bajó la profecía. Lo que bajó... El Pazuc diría Dios bajó, sinónimo, la revelación vino. Eso es Dios bajó. La revelación, la palabra... Dios vino sería la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Alguien tiene la respuesta? Dios es la palabra de Dios, no Dios. La palabra de Dios. ¿Entendieron? Segunda interpretación, también más literal, ¿eh? Físicamente hablando, bajó un fuego. ¿Qué tiene que ver un fuego con Dios? Nosotros vemos que siempre, muchas veces, dice, y Dios descendió y cayó un fuego. O sea que era la manera de decir Dios descendió ahí. En otra palabra, eso sí lo puedo fotografiar. ¿Podría filmar el fuego que cayó en el monte Sinai? Sí, pero lo puedo... Sí, eso no es simbólico. ¿Lo podría fotografiar y filmar? Sí. ¿Podría fotografiar y filmar la profecía? No. Porque la profecía no sale en la filmación. No, 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 no. No, 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 porque no sale más frecuente, ¿no? Porque la profecía es algo espiritual. Entonces la filmadora no lo capta. Está claro. Lo que hablamos de lo espiritual. Cómo captar las cosas espirituales. ¿Entendieron? Cosas espirituales no se captan por algo material. A menos que sea algo que se puede captar con los cinco sentidos. Pero está bien. ¿Se entendió? ¿Está bien esto? Esto lo cubrí. Ahora voy a dar otra parte más. Otra hoja les voy a dar. Esto te puede dar clic. Y ahora...